Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira, alegra al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas por nada Pa'lante, pa'lante, con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Amor y felicidad ¡Vamos! Basta de los que siembran el odio Basta de los que empujan pa' atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se apaga la fe Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fecundo Y no hay quien pueda con él Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas por nada Pa'lante, pa'lante, con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Va subiendo desde abajo Va subiendo desde abajo Pa'lante, pa'lante Y que suba, y que suba Y que suba con fuerza Pa'lante, pa'lante Va levantando la voz Levantando la voz Dice, pa'lante, pa'lante, con fuerza, 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 fuerza Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Y que algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante, camina Pa'lante, pa'lante, con fuerza Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Y que algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante Y que algo bueno vendrá, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr